¿Quieres pasar tus fotografías de esto a esto? Mi nombre es Johnny Mora, soy Adobe Certificado Esperto y fundador de Fotoaprendizaje. Quiero invitarte a este evento completamente gratuito donde te voy a enseñar la técnica de retorque fotográfico High Aim para convertir tus fotografías en verdaderas obras de arte. Haz clic al botón que está aquí debajo y ya con eso estás participando. Te veo dentro de la clase. Gracias por ver el video.